Tengo cariño por este equipo desde que tengo uso de razón. Básicamente la razón por la que le voy al equipo es por mi madre. Ella es de la ciudad de Toluca y pues nada, desde que me acuerdo ella siempre me platicaba de Cardoso, de la época dorada del club y pues por eso. Me di cuenta que en las bases teníamos que celebrar uno de los goles de los jugadores y mencionar al que anotó. En este caso dije pues Michael y sabía que en su país sus paisanos le habían hecho una canción. Entonces dije perfecto, yo también uso TikTok, tengo la cuenta, pues vamos metiendo de fondo el chocolatín y pues nada, a ver qué sale. Hola, mi nombre es Diego Díaz Leal y este sábado el club de la pelea 2.0 le va a ganar a las chivas. Venga Diablo Rojo. Ya la verdad me había resignado un poco porque había visto que alrededor de las 2 de la tarde iban a dar el ganador. No vi nada y dije pues bueno, vi que participaron muchos la verdad. Entonces pues dije no, no pasa nada y no sé, o sea, de la nada me meto al celular, veo Twitter para ver si ya había llegado el equipo o dónde estaba, no sé. Y sorpresa, o sea, de repente veo que está mi nombre ahí en su página y no, la verdad una emoción muy, muy grande. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Díaz Leal y somos Diablos Tapatíos. ¡Gracias!